Música Venga mi dulce pan de la vida Ven con suelo de amargo dolor Soy la abeja que andaba perdido Lejos, lejos de ti mi señor Sacramento adorable bebido Verbo santo, delicia de Dios Para hallar la salud y la vida Levantemos a ti nuestro amor Música Venga mi dulce pan de la vida Ven consuela mi amargo dolor Soy la abeja que andaba perdido Lejos, lejos de ti mi señor Ven angélico pan de la vida A las almas llevarte mi voz Música Venga el hombre que guíme en la vida Música La amargura de todo dolor Música 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 Música